El círculo cercano de Juan Fernando Quintero comunicó que el jugador está en conversaciones con equipos extranjeros. Esto según Pipe Sierra, periodista de WinSports. Todo indica que en las próximas semanas se anunciará la salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla. Según el propio Pipe Sierra, la probabilidad de que Quintero abandone el Junior a mitad de año es del 90%. Una cifra bastante alarmante para los que simpatizamos con el cuadro tiburón. A pesar de todo, hay que tener en cuenta que el propio Quintero había dado indicios sobre una posible continuidad con Junior, en un tuit publicado el 18 de mayo. Tuvimos un semestre con un triste final, pero del fracaso salen los campeones, así que no perdamos la fe. El fútbol da revanchas y el año no se acabó todavía. Enfocado en lo que viene.